Bienvenido Chef, hoy te invito a mi cocina para compartirte una receta que hará lucir tu menú. Se trata de un crujiente de chocolate Hershey's con avellana, que tiene una consistencia y sabor delicioso. Por supuesto, hecho con mis productos de Hershey's Food Service, el dulce aliado de tu negocio. Lo que quiero mostrarte es la preparación de una dacuaz, que es muy conocida en el mundo de los profesionales y que se caracteriza por ser un poco crujiente en el exterior y muy suave en el interior. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pongo en mi batidora, por supuesto con globo para esponjar, mis claras y poco a poco, ya lo sabes, hay que ir agregando el azúcar refinada hasta esponjar. Súper montadas las claras y están perfectas para agregar el resto de los ingredientes. Tengo avellana hecha polvo, azúcar las, polvo de almendra. Y vamos a empezar a incorporar. Y aquí, como queremos la técnica de dacuaz, no es necesario hacerlo cuidadosamente, sino vamos a maltratar un poquito nuestro bizcocho porque la idea es que no quede tan esponjado. De esta forma logramos tener una parte crujiente en el exterior y untuosa y suave en el interior. Finalmente, incorporo harina y como bien te dije, maltratamos. Ya se bajó un poco la clara y así esta textura es la que necesitamos para entonces formar nuestros dacuaz. Mi manga pastelera con una apertura de aproximadamente un centímetro. Recuerda rellenar tu manga hasta donde tú puedas manipularla y que no se salga la mezcla por detrás. Y entonces sí, tenemos el control y vamos a formar nuestros discos de dacuaz. Azúcar. Horno precalentado a 200 grados centígrados para después de 10 minutitos bajarlo a 170. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que termine su cocción. Tengo aquí mis chispas de chocolate con leche Hershey's que me encantan porque son súper versátiles. Por eso las uso en mi negocio. Porque mira, puedes fundir, hacer decoraciones, te sirven para hornear, para hacer recetas. Me encanta. Prendo fuegos y voy a fundir con un poquito de manteca de cacao. Es el momento en que agrego avellanas y estas están finamente picadas y ligeramente doraditas para que tengan un sabor mucho mejor. Y entonces por encima de mi dacuaz pongo un poquito de esta mezcla justamente para darle el tono crocante o crujiente a mi pastel. Y estos dacuaz que ya tienen mi chocolate Hershey's con avellana están listos. Vamos al congelador para empezar a preparar la mousse. Existen muchas formas de hacer mousse de chocolate. Esta que te voy a mostrar en especial me encanta porque está hecha a base de pasta bomba. Que al combinarlo con mis chispas de chocolate semi amargo Hershey's es que es una combinación que en verdad enamora a cualquiera. Lo que yo voy a hacer es ponerlas a fundir lentamente. Y estas chispas de chocolate semi amargo Hershey's se empiezan a fundir. Mi chocolate sigo dejándolo aquí bien tibiecito mientras que pongo en la batidora yemas. Y poder poner a batir, no sin antes colocar azúcar con agua para formar un jarabe a punta de bola suave entre 115 y 118 grados. Por supuesto centígrados. Y al fuego pongo a batir y fundo mi grenetina. Mi caramelo ya está listo, punto de bola suave. Así que lentamente voy agregando a mis yemas y huevos que también ya están esponjados. Y así formo mi pasta bomba. Al tocar ya está frío o más bien a temperatura ambiente puedo retirar. Y entonces sí, empiezo a incorporar el resto de mis ingredientes. Mi chocolate lo conservé tibio como te lo mencioné y ahora es el momento de agregarlo a mi pasta bomba. Y es que las yemas van a jugar un papel increíble al combinarse con mis chispas de chocolate semiamargo Hershey's que ya están fundidas y que mira nada más. Es que ve que espectáculo de preparación. Verdaderamente una belleza. Y entonces sí, para fortificar el sabor del chocolate, pues voy a agregar otro productazo de Hershey's que es su cocoa. Porque es 100% natural, libre de azúcares. Y me encanta como se puede usar como topping, en preparaciones, para decorar, en todo. Solamente me falta agregar grenetina y crema. Esta crema la tengo semi montada y nos va a ayudar a incorporar mucho más aire. Y esta mousse de chocolate semiamargo de Hershey's, ¿qué crees? Está listo. Así que vamos a ensamblar para después decorar. Entonces un aro de los que todos tenemos en las pastelerías con un poco de papel film abajo para evitar que se nos salga. Y entonces empezamos a ensamblar poniendo nuestra primera capa de dacuaz con el chocolate y otra capa con mousse. Muy importante siempre tener en el congelador todos estos pasteles. Y después con un poquito de calor, un soplete, pasas alrededor, lo desmoldas y después decoras glaseando. Y por supuesto pues con adornos hechos con nuestro chocolate Hershey's. Y entonces sí, ya sabes, puedes tener mucha producción avanzada de tus pasteles, tenerlas en el congelador, irlos sacando. Yo este por lo menos lo tengo que tener una noche para poderlo desmoldar perfecto y después glasear impecable y decorar. Un pastel precioso pues tiene que tener también una decoración preciosa. Te voy a compartir mi receta de un glaseado que lo puedes utilizar para este tipo de pastel, para individuales, para lo que tú quieras que necesites glasear. Tiene alto brillo y es súper fácil de hacer. Para lo cual coloco agua en una olla, la mitad de la crema para batir, azúcar, glucosa y cocoa. Voy a esperar a que suelte el hervor y mientras eso sucede, aquí en un bowl voy a agregar, fíjate bien, te muestro. Mi jarabe sabor chocolate de Hershey's, glaseado neutro, de este que utilizamos en todas las pastelerías, unas láminas de grenetina que ya están bien hidratadas y entonces sí puedo vaciar. Ahora solamente me resta incorporar mis chispas de chocolate con leche Hershey's para tener el glaseado y poder entonces sí terminar nuestro pastel. Chispas de chocolate con leche Hershey's entran aquí a mi glaseado y entonces solamente me resta emulsionar. ¿Te acuerdas que quedaba pendiente la otra mitad de la crema? Bueno, pues es el momento en que la voy a agregar. Termino de emulsionar y mi glaseado está listo porque entonces voy por mi pastel, cubro y decoro. Estamos en la recta final para poder poner súper lindo nuestro pastel y nos salta glasear. Así que tengo ya con una perfecta textura mi glaseado y fíjate bien lo que vamos a hacer. Empiezo a glasear con una muy buena cantidad para dejarlo correr y que lo cubra por completo. Quince minutitos de refrigerador y entonces sí, para poder poner las decoraciones lindas en chocolate. Mira, tengo aquí unas avellanas que están partidas en dos que pasé por el horno para que tengan un lindo color dorado y por supuesto a mí me encanta hacer todas las decoraciones de mis pasteles y mis postres con mi chocolate semiamargo Hershey's. Estas son unas hojitas que se van a ver muy lindas pero ya lo sabes, siempre pues la decoración es algo muy personal y que le pongas tú tu propio toque. Y entonces empezamos a colocar por todo nuestro pastel avellanas, hojitas y demás. Ante un pastel tan delicioso y tan precioso pues lo único que nos falta para cerrar con broche de oro pues es mi chocolate Hershey's. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta receta y que te sirva para tu negocio. Ya lo sabes que puedes encontrar un gran recetario además de tips en nuestra página hershey'sreposteria.com.mx diagonal profesional. Yo soy Paulina Bascal y como siempre me despido mandando dulces besos con sabor a Hershey's. ¡Gracias!